Oh yeah, yo no puedo creer El antes y el después del armado No lo puedo creer ¿Por dónde entramos ahora? Bueno, aquí vamos haciendo diligencias Ya casi todo listo para algo súper espectacular, súper especial que bueno, que estábamos planeando para este mes Ya pronto se los voy a mostrar pero bueno, estamos muy confiados y trabajando durísimo Bueno, este es el lugar donde vamos a estar si todo sale como lo esperamos pero ya casi todo está listo pero faltan algunos detalles solo que a los dos nos dio esa gripe fuerte y pues no hemos podido como que hacer todo tan con el tiempo que deberíamos pero bueno, aquí vamos bueno, aquí está la sorpresa ya es un hecho, es nuestro y aquí vamos a colocar nuestras carteras nuestra Moon Weekend Collection no pudimos hacerlo hoy, ahorita mismo pero bueno, llegamos un poco tarde pero es que de verdad, era como que o dormíamos o nos íbamos a venir y nos iba a dar algo en el día entonces decidimos dormir, desayunar, ir al banco y bueno, aquí está y más adelante les voy a mostrar cómo va a quedar estoy súper emocionada y bueno, hoy me traje mi Venezuela obviamente en el pecho como cualquier venezolana y bueno ya van a ver cómo queda esperemos que quede bien bonito bueno, llegó el día llegó el día aquí vamos súper nerviosos porque bueno creo que por primera vez vamos a ver la receptividad de la gente así como que bien y bueno estamos un poquito nerviosos ya les voy a mostrar cómo quedó todo y bueno espero que les guste voy a ver la señora pero no 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 ni